¡Wooow! No, es el meta, pero sí va a cambiar, eso y mucho más, así que pasemos ya a las noticias, no me quiero entretener Toma tu exótico, cuando le des like, para eso sí vamos a esperar, ¿sabes? Hasta que no le des like, vale, ya las da, vamos No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, o obtener cualquiera de los exóticos y mucho más Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo, y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar, con una puntuación de 5 de 5 en Trust Girls, es decir, la mejor Y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción Comenzando con las noticias, allá va un pequeño tip, vale, un pequeño consejo, si es que no lo sabías Y es que puedes obtener progreso de los triunfos que os piden equipar armadura, simplemente equipando los ornamentos Vale, de ese modo no tenéis que equipar la armadura de temporada, ni cambiaros vuestra armadura Sino que podéis conservar los estados, las ventajas y los modificadores, vale, que tengáis Simplemente cambiando el ornamento, vale, cambiáis los ornamentos a los de esta temporada Y ya os cuenta de progreso para los triunfos, lo cual es perfecto, vale Sé que algunos no lo sabíais, así que ahí está eso En el anterior vídeo os comenté lo que opinaba respecto a lo que ha ocurrido con la misión de Curia Vale, hemos explicado ahí bastantes puntos muy importantes, vale, y aunque todo sea muy complicado y complejo Y puede que nos sorprendan más adelante, creo que es importante que lo chequéis para ver por dónde vamos, vale Luego, aquí en este post creado por NeedMoreCoffee, vale, nos muestra la muerte final de Curia Y cómo la simulación parece llevarse a Curia Es decir, desde este ángulo que estáis viendo aquí de fondo en pantalla, como veis Podemos ver al cuerpo de Curia marcharse como de frente, bueno, en dirección al cofre, vale Para que me entendáis, aquí podéis verlo Algunos han mencionado que esto puede ser un glitch visual, vale Pero teniendo en cuenta que estamos hablando sobre que se puede tratar de una simulación de Curia Pues creo que es importante tenerlo en cuenta, vale Quizás este mismo glitch no representa eso exactamente Podría ser, o sea, es que creo que es muy importante compartirlo, vale Personalmente no quiero que lo toméis como confirmación de que es una simulación Personalmente estoy bastante seguro de que es una simulación Pero creo que nos podrían sorprender, vale Así que intentad no llegar a conclusiones todavía Y estar abiertos a que las cosas puedan sorprendernos en adelante Ahora, en el último de esta semana en Bungie Nos mencionaron a las nuevas armas de la Luna y Ciudad Onérica Bueno, son las que regresan, pero con nuevas ventajas, vale Que llegarán dentro de unas semanas, vale De hecho, el 6 de Junio Con una actualización que traerá cambios de sandbox También solsticio de héroes También la dificultad maestra de cámara cristal Probablemente las armas timeless también Probablemente ocurra algo con la historia Ya veremos, esperemos, ¿no? Quiero decir, tiene que haber algo más Un desenlace de ver cómo se desarrolla O sea, bueno, cómo termina de desenlazarse la noche interminable Por otra parte, me pregunto cómo será el solsticio Con la noche interminable Si seguirá todo apagado tal y como está, vale Sería algo interesante verlo de ese modo Y por cierto, ahora pasaremos a más detalles de solsticio Vale, pero otra cosa que nos mencionó Es que la semana que viene, es decir, esta semana Nos comentarían algunas cosas más Sobre lo que podemos esperar de esa actualización Y también sobre solsticio de héroes Así que además de solsticio de héroes Y bueno, las armas de la Luna y Ciudad Onérica Que menciona en este mismo párrafo Pues también habrá más cosas Y como os digo, coincide con el día de Bungie Sabe que harán algo, vale Como mínimo nos recalarán un emblema Nos lo han confirmado Y se espera que los otros 4 o 5 Que hay relacionados al día de Bungie Uno de ellos llamado el día de Bungie Pues también aparezcan alrededor de esa fecha Vale, y también hubo una filtración Que mencionaba cosas muy grandes para ese día No voy a mencionarla ya aquí en este vídeo Ya os hablé de la filtración Si queréis ver a lo que me refiero De cualquier modo, se espera algo muy grande Para la próxima semana Pronto quizás sabe más al detalle de eso Porque es que hay mucho por lo que pasar Muchos cambios a Moxie y demás De cualquier modo, pues eso Esta semana, mañana mismo Deberían darnos más información al respecto Y DMG de hecho justo hoy, hace una hora Nos lanzó este tuit Para preparar algunas expectativas Del esta semana en Bungie De esta semana, vale Que será lanzado mañana Para empezar nos comentarán montones De cambios de sandbox Dice que será una actualización Más grande de lo normal Vale, preparada para mitad de temporada También incluirá cambios a escopetas A cañones de mano de 120 RPM Es decir, mano firme El, como era Igneus Hammer Martillo Igneo Vale, de las pruebas Y ese tipo de rayones Que están liderando tanto El Crisol actualmente También nos hablarán Sobre la dificultad maestro De cámara de cristal Y también A una preview del patch En general Vale, algunos errores Que arreglarán Y demás Y bueno, esto junto Con lo que nos mencionó De solsticio de héroes De las armas de luna Y Ciudad Unérica Y el resto de cosillas Que nos comentarían Sobre la actualización O sea, creo que esta semana En Mungie de mañana Va a estar realmente interesante Así que atentos Aquí al canal Luego, por otra parte Como veis Este en el News Se ha fijado de que DMG ha respondido En Twitter a un comentario Y nos menciona Que se esperan cambios Para Gambito Vale, dicen que tienen La oportunidad De añadir algunos cambios Menores para Gambito En la temporada 15 Así que algunos cambios Habrá para Gambito En la temporada 15 Pero que esperan Hacer mejoras Más profundas Vale, más dedicadas Al Gambito En adelante Vale, probablemente Ya supongo que La Reina Bruja Incluso La siguiente temporada Es decir No la 16 Sino la 17 Por lo que nos menciona Pero sí En la 15 habrá algo Para Gambito Algunos cambios Y en adelante También mencionan Pues eso Que irán cambiando cosas Dicen que habrán detalles Sobre eso En unas cuantas semanas Vale, en unas pocas semanas Y también cambios A los sistemas De reputación Lo cual es importante En fin Luego nos menciona Que mientras Que ya tienen Un montón de feedback Y información Vale, es decir Supongo que ya tendrán Lo necesario Para empezar a pensar En qué tipo de cambios Hacer Dicen que siempre es Bienvenida nueva información Vale, que siguen teniéndola En cuenta Así que cualquier cosa Comentarles De cualquier modo No es lo único Que nos han mencionado Respecto a Gambito Vale, aquí tenéis Otra update De DMG también Manager de la comunidad De Bungie Que menciona Cambios al sistema De infamia y valor Como veis Vale, hay algunas discrepancias Dicen Entre valor e infamia Vale, y los sistemas De puntos Vale, y que están Activamente trabajando En resolverlos No sé precisamente A qué se refieren Igual a que se obtienen Rápido O igual a que se obtienen Poco a poco Vale, porque hay gente Que la vicia mucho Igual puede farmearlo muy rápido Hay gente que no la vicia Nada Igual tarda en llegar Así que Es difícil De saber Por dónde van Los sitios Vale, pero definitivamente Habrán cambios También al sistema De valor e infamia Y nos dicen Que habrá más detalles En futuros Tuaps Bueno, esta semana En Bungie Sobre qué esperar Respecto a esos cambios Y también Vuelvo a destacar Lo de los Cambios a Gambito Vale, dicen que Hay algunos cambios Que están pensados Para lanzar Para Gambito Pues pronto Vale, para temporada 15 Y que también Hay algunos otros cambios Mayores Planeados Más en adelante Ahora aviso De que voy A pasar a spoilers Vale, voy a mostrar Un par de cositas De solsticio De héroes No es que sean Las mayores locuras Pero aviso Vale, si es que No queréis ver La armadura Entonces Aquí la tenemos Vale, estos son Los brillos Vale, de la armadura De este año Para solsticio Es decir Esto es en particular Los ornamentos Que brillarán Para las distintas Clases Y con las distintas Subclases Porque además de brillar Con este Lila Tan Representante El vacío Pues también habrá Uno de azul Vale, para el arco Otro solar Naranja Vale, y otro de estas Quizás con azul Un tanto distinto Vale, en otros casos De hecho la última Del solsticio Tuvo ese pequeño De estasis Ese pequeño Efecto visual De estasis Justo antes De que tuviéramos La subclase De hecho Lo cual fue Muy interesante Entonces aquí Tenéis las armaduras Si no las habíais visto antes Ya las habíamos visto así Pero si no las habíais visto Pues así se verán Junto con los Ornamentos Vale, que esto sí que se ha Visto recientemente Que es así como se verán Así que bastante guapas Vale, en comparación Con las de la Temporada anterior Como veis no tienen guillegas Se ven bastante más pulidas Y bueno, están chulas Haciendo de qué opinar Ahora Se han revelado también Los desafíos De las armaduras solsticio Todavía no están ordenados Vale, esto es una locura Pero bueno Pronto probablemente Pasaremos al detalle Cuando ya se sepan De qué trata De qué clases Vale, de qué tipos de armaduras De cualquier modo Lo más importante Que probablemente os importe saber Es que no hay un desafío Que tenga que ver Con las pruebas de Osiris Vale, no os veréis obligados A jugar las pruebas de Osiris Para conseguir la armadura completa Y luego por otra parte Aquí tenemos La escopeta Compass Rose Que será la que obtengamos En Solsticio de Héroes Como veis Tiene una frase de Mythrax Así que me pregunto Si quizás Podría ser la de Bueno Alguna otra de Temporada Pero como veis Dice que es la que se vio En el tráiler Vale Así que es de esperar Que se trate de De Solsticio de Héroes Vale, dice que se lanzará Con Solsticio de Héroes De hecho Y este es un dataminer Así que es de Es de esperar Que sí Que así sea Y esta es la La escopeta de la que hablamos En cuestión Ahí podéis pausar Si queréis ver en plan Los estados El RPM El cargador Las ventajas Y recientemente Montag también Encontró esta imagen La extraño del juego Y como veis Es exactamente La estatua de 2018 No es tanta sorpresa Porque en el calendario Como veis Ya vemos Que se trata de esa estatua Vale Pero no os lo confirma Se trata de la estatua Que veis de fondo en pantalla Vale La de 2018 Ahora es interesante ver Que hay sol En la torre En esta imagen Y que en el epílogo No lo hay Entonces me pregunto Si la noche terminará Para la próxima semana Y ahí salga el solsticio También O si realmente Esta imagen Pues es promocionada Vale Y realmente estará Todo oscuro O si por otra parte Terminará la noche Pero luego regresará A otro modo Y nos damos cuenta De que Era una trampa Yo que sé ¿Sabes? Pero es interesante pensar En ese detalle en particular Decidme que miráis abajo En los comentarios Pero por ahora Terminamos Pronto pasaremos Al detalle Sobre todo eso Que nos depara La próxima semana Bueno Porque como os digo Estará cargadísima De contenido Pero vamos Como ninguna De las que hemos tenido Esta temporada Incluso la primera semana Vale O sea Sí O sea Tendremos la actividad De solsticio Que bueno Es la misma Que hemos jugado La zona aérea europea Tendremos recompensas Las armas lunares Las armas de Ciudad Unérica Los cambios a Samox Bueno Mira Para otro vídeo Como digo Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós